¿Usted tiene un plan máster vial de San Borondón? ¿En qué consiste? Bueno, así es, Vicente, y gracias por la oportunidad. Es importante saber que San Borondón es una ciudad que está proyectada al futuro. No hay futuro sin innovación, sin modernidad y sin planificación. Es por eso que hemos presentado a la ciudadanía el máster plan vial para los próximos años y las inversiones que se van a hacer en San Borondón. ¿Para qué? Para mejorar la fluidez del tráfico, la fluidez de los vehículos que transitan por la avenida San Borondón, una de las más transitadas de todo el Ecuador. Pero lo principal, para que la gente en San Borondón pueda vivir mejor, para que el que llega a San Borondón de su trabajo llegue más rápido a su casa, para que el niño que va a la escuela llegue temprano a la escuela, para que la madre de familia que hace diferentes actividades en San Borondón todos los días lo pueda hacer de una forma más segura, más tranquila. Es por eso que vamos a hacer unas inversiones de cerca de 30 millones de dólares entre cosas que ya se han hecho, cosas que se están ejecutando y temas que se van a ejecutar también en la avenida. Como el bypass que hemos hecho en Plaza Batán, como los retornos continuos que estamos haciendo entre Terrasol y Almacenes Boyacá, y también distribuidores de tráfico que se van a hacer a la salida de Ciudad Celeste y a la salida de la avenida Los Arcos. A ver, allí vamos, mi querido señor alcalde. Ocho minutos para las ocho de la mañana. La salida de Ciudad Celeste, que eso es terrible definitivamente, en horas pico es terrible. ¿De adónde a dónde? ¿Por dónde funciona? Porque hay una sola entrada. Nadie se imaginó que eso iba a tomar tremendo, definitivamente, tremenda evolución en tan pocos años. Ahora, ¿por dónde será ese bypass, si quisiéramos llamarlo así? Al que está ahora. Hoy ya está listo una salida a la altura de Plaza Batán para quienes salgan de Ciudad Celeste y tengan que ir en sentido a San Borondón, que es aproximadamente un 20, 25% de los vehículos que salen de ahí, tienen ahora esta salida por Plaza Batán para que ahorren un semáforo y pueda darle más fluidez al tráfico. Pero, señor alcalde, una pregunta. ¿No es la anterior la que pasa por la gasolinera nueva que se ha instalado, que no tiene ni un año ahí todavía? No, eso es para futuro. Esa es otra calle. Ya, pero esa salida es la normal, la de toda la vida. La que le estoy diciendo es la que está atrás de Plaza Batán, por Plaza Batán, que vas bordeando Plaza Batán. Eso se hizo, eso está listo ya. O sea, es paralela, es paralela a la actual. Lo utiliza actualmente bordeando Plaza Batán. De esta forma hemos aliviado ya hoy un 20% de vehículos que salían por ahí todos los días. Hoy están utilizando este nuevo bypass. Lo que se está trabajando es en una solución integral de tráfico para los vehículos que primero ingresen en el sentido San Borondón, Ciudad Celeste, con un paso elevado. Y se está trabajando también en la salida de los que ven el sentido Ciudad Celeste, puntilla, otra, otra, o un paso alto o un paso deprimido para de esta forma mejorar la fluidez del tráfico, Vicente, de los vehículos que salen ahí todos los días. Señor alcalde, con el señor alcalde de San Borondón, el ingeniero Juan José Yunes Novak. Señor alcalde, un paso desnivel en esa altura que hace tanta falta, ¿afectará propiedades por allí a terrenos privados? No, la idea es hacer un paso desnivel que no afecta propiedades, que no dañe la vista de la avenida, que no genere problemas de visualización, por ejemplo, en las ciudadelas aledañas, y sobre todo, Vicente, que su construcción afecte lo menos posible al tránsito de la avenida San Borondón. Ahora, ¿ese ya está proyectado o ya tiene planos, etcétera? Ese se está trabajando en los estudios. Se espera que los estudios estén listos en el primer semestre del próximo año e inmediatamente comenzar a trabajar en la licitación para poderlo hacer una realidad. Correcto. Ese es uno que realmente es un problema. Ahora, el cuello botella que se ha formado en el Coral, en este nuevo supermercado variado que está allí, y que se ha hecho un obelisco, y ahora Pico realmente es terrible, ¿qué hacer en ese sector? Bueno, la verdad es que en todos lados me preguntan a mí, como alcalde de San Borondón, por ese tema, y tengo que dejar en claro que primero, eso es Daule, eso no es San Borondón, dejar en clarísimo eso de ahí. Ah. Esta parte es Daule, no es San Borondón. O sea, perdónenme, alcalde, perdónenme para dejar claro, ahí nos dejó ya fuera de foco. Una pregunta, Doral, donde está el terreno Doral construido, ¿eso es Daule? Eso es Daule, eso es Daule, Vicente. Le recuerdo que San Borondón es hasta la altura donde está el municipio, donde está Mago y los bomberos, hasta ahí es el límite de San Borondón, para atrás también es San Borondón, y vuelve a ser San Borondón a la altura del Chicharrón. Ya, claro, ahí dice bienvenida al Chicharrón. O sea que prácticamente para ir a San Borondón se pasa, se cruza un pedazo de Daule. Así es, así es. Eso no lo sabíamos. O sea que esa obra la ordenó, fue la alcaldía de Daule. No, no lo sé, es un trabajo creo que de la prefectura del Guaya, la alcaldía de Daule, es un tema que es de ellos, la verdad. Pero les afecta también a San Borondón, ¿qué hacer ahora ahí? ¿Se han reunido con el alcalde, con la prefectura, hacer algo ahí? Se ha hablado, han habido reuniones en las que, en las que nosotros nos han invitado, por ser ciudad vecina, mayor inversión no podemos hacer nosotros ahí. Lo que sí vamos nosotros a hacer es arreglar rutas alternas para quienes residen en San Borondón y tengan que transitar por ese sector, puedan hacerlo de una mejor forma, ¿no? Como la que vamos a hacer a la altura de Barrancas, que vamos a arreglar completamente ese camino. El próximo año, la vía que usted mencionaba, entre Parque Bicentenario y la Avenida Miguel de Unesagia, para que de esta forma aliviar y dar otras opciones de tránsito a quienes residen en la Avenida San Borondón. Los estudios que están haciendo en este plan vial, señor alcalde, son con una duración de unos 50 o 100 años, con una proyección para 50 o 100 años. Los estudios que se están haciendo del Máster Plan Vial es con una proyección para los próximos 30 años con estas soluciones viales. La ciudad sigue creciendo y tenemos que proyectar la ciudad al futuro, sabiendo que más personas van a venir a vivir a San Borondón. Y la idea nuestra es que San Borondón deje de convertirse en una ciudad dormitorio para que pase a ser una ciudad con todos los servicios, para que de esta forma la gente que viva en San Borondón también ya se quede trabajando en San Borondón, que no tengan que movilizarse a otras ciudades para poder hacer su trabajo. Y esa es la idea y la proyección de esta alcaldía, precisamente con estas soluciones que van a ayudar muchísimo. Le decía, estamos trabajando actualmente en los retornos continuos en Terra Sol uno, en Lago Sol otro, y otro en Almacenes Boyacá, para de esta forma eliminar los semáforos completamente y que los carros puedan avanzar con fluidez. Pero también va acompañado con seguridad, porque es necesario también mencionar que vamos a construir tres pasos peatonales más. Uno a la altura de Río Centro, Entre Ríos, otro a la altura de Liceo Panamericano, y otro a la altura de Plaza Batán, para que también el peatón, que es la pieza fundamental en la pirámide de tránsito, tenga una seguridad en esta avenida San Borondón. Y asimismo, va acompañado con ciclovías, la continuación de la ciclovía a la altura, en el sentido, perdón, San Borondón-Puntilla, en el... de completar la ciclovía que está desde Ribera de Batán hasta Plaza Nabona. De esta forma, cerramos el circuito completo de la ciclovía de San Borondón, tanto en los 10.5 kilómetros de la avenida San Borondón como en la entrada de Ciudad Celeste, para que de esta forma el ciclista también en San Borondón se pueda sentir seguro. Señor alcalde, un minuto para las ocho, un minuto, un minuto para las ocho. Estos pasos desniveles son con ascensores o sin ascensores? Pasos desniveles con ascensores o unos pasos desniveles inclusivos con áreas verdes, con iluminación LED, con cámaras de seguridad, incluso para que la gente lo use y se sienta seguro en los pasos peatronales de San Borondón. Con toda la innovación, con toda la tecnología, con toda la planificación, con toda la modernidad vicente, para que de esta forma San Borondón siga creciendo, siga creciendo de una forma ordenada, siga creciendo de una forma planificada. Genial. Ingeniero, aquí nos preguntan algo, dice don Leslie Williams Pazmiño. ¿Para cuándo los adoquines en la calle de Buijo que está atrás de la casa de Gallo? Llevamos años pidiendo esa única calle que falta. Bueno, es la única calle que ha faltado hasta todo Buijo histórico, no solamente ha faltado, sino también regenerado. Buijo histórico recientemente está participando para ser el primer sector pintoresco de todo el Ecuador. La calle que menciona usted, Vicente, está programada en una obra en la que se van a faltar algunas calles más de todo San Borondón en la que se incluye también en las calles que están atrás del Liceo Panamericano y otras calles que son muy importantes para la ciudad. Nos están preguntando que por favor nos repita cuál es la solución vial que habló usted hace un momento, señor alcalde, 8 y 1, 8 y 1 de Almacenes Boyacá y otros más allá. Retornos continuos, retornos continuos, Vicente, que se están construyendo actualmente, ya está listo el de TerraSol para darle fluidez al tráfico, se está construyendo actualmente el de LagoSol para de esta forma darle fluidez y salir de los semáforos y luego se continuará que el último será el de Almacenes Boyacá para que quienes viven en todo ese sector se beneficien todos los días. Le hablaba de los proyectos a 30 años porque sinceramente mire, San Borondón no tiene 30 años, creo 40 años y miren las condiciones que está, lo que quiere decir que en 30 años más esto se va a triplicar si se quiere, no hay una proyección para unos 100 años mínimo, miren la perimetral aquí nuestra, no tiene 50 años y ya realmente es muy como y muy muy congestionada también. Bueno, hoy San Borondón es una ciudad en la que tiene de todo, cuenta de todo, para mí hoy la avenida San Borondón sin duda no es la misma, no transita la misma cantidad de gente que transitaba 10, 15 años atrás ya que las ciudades van creciendo y sobre todo porque tenemos ciudades vecinas que también están creciendo y mucha gente utiliza la avenida San Borondón como una avenida de paso a su casa eso es bueno y también es preocupante ya que nosotros no solamente debemos pensar en el crecimiento que estamos teniendo nosotros como nuestra ciudad sino también de que nuestra avenida es una avenida en la que también es una avenida de paso para quienes van a otras ciudades lo importante es saber por qué la gente quiere venir por San Borondón teniendo otras opciones por otras ciudades ¿por qué? porque es una avenida que da fluidez es una avenida que da seguridad es una avenida que está iluminada pues por eso que todos hasta quienes no residen en San Borondón más que sea quieren pasar un ratito por San Borondón para llegar a sus hogares es una gran verdad tiene un no sé qué dijo alguien tiene un atractivo realmente natural San Borondón así es quien creyera nosotros que hemos vivido bueno ustedes conocen San Borondón desde que nacieron nosotros desde los años 50 tenemos idea de San Borondón cuando se llegaba en vapor me acuerdo tanto una noche de viaje de Guayaquil a San Borondón en esos en esos vapores realmente con cargas hasta pan llevaban de por acá le cuentan en aquella época pero bueno años 50 realmente hablar de San Borondón nos pasamos a minutos nos pasamos una semana conversando alcalde en el chicharrón 8 y 4 ok señor alcalde le agradecemos mucho lo dejamos con sus últimas palabras al ingeniero Juan José Yunes Nowak alcalde de San Borondón muchísimas gracias Vicente la verdad es que para nosotros siempre es un gusto poder conversar del futuro de San Borondón del trabajo que se está haciendo en el cantón del cariño con el que hacemos este trabajo y sobre todo de cómo estamos proyectando esta ciudad al futuro a la ciudad moderna a la ciudad del futuro ese es el San Borondón del futuro que estamos creando Vicente muchas gracias ingeniero Yunes por habernos aceptado esta entrevista al ingeniero al alcalde San Borondón al ingeniero José Yunes ¡Gracias!